Aquí con otro carro Descubrimos que trae la mina de oro Que adentro, trae de todo Que la gente Tiro, miren Ahí hay para, son Son bordados Ahí está todas las cosas La señora Cocinaba Cocinaba, digo Bordeaba, como se llama Mira Una caja tengo Ahí va a estar el oro Aprovecha Aquí vamos a hacer Una venta de garage Mira Este carrito venía lleno Pero esto me va a hacer Checar otra vez lo de adentro Mira Mira un filtro de filtro O es que le iban a cambiar el filtro O sea que así me veo yo Mira es un espejito y todo Bien Ahora si me Y tiene luces Si Ahí es el espejito para mirarme yo mismo Ahora si me estoy viendo yo con la cámara Eso Ni me miro yo bien Pero ahí estoy Bien tapado por los vidrios Que trae este carro Este carrito si venía No se abre Tienes que quebrar el vidrio Están los zapatos Que alguien dejó tirados Estaba grande el finado Se quita el carro Aquí está Ropa que a veces Dejan la gente en el carro Compota que Dejaron tirada aquí Ya Todavía no llega el frío Pero Ya se está Ya cayó Ahí está la yarda Que se va a hacer hoy en día Gracias Gracias Gracias